Compañeros del Presidium que hoy nos engalana en Jesús María, me complace mucho estar aquí y agradecer al señor Gobernador por este proyecto que traerá un gran beneficio de movilidad, no solamente a Jesús María, creo que es un proyecto que, por estar en el punto estratégico en que nos encontramos, es un proyecto que impactará de manera regional, es un proyecto que traerá un gran beneficio a la movilidad, no sólo del tráfico pesado, sino a todos los trascendentes que por aquí diario pasamos, por la gente que vive en esta zona, en el municipio de Jesús María, nos veremos con un gran beneficio. Así es de que, señor Gobernador, enhorabuena por este proyecto y bueno, valdrá la pena el sacrificio que habremos de tener todos los habitantes de Jesús María, sobre todo los de aquí, los conjuntos habitacionales que están sobre Tercer Anillo, Independencia, pues estos meses que durará la obra, pero es un sacrificio que habremos de hacer por un tiempo que es limitado y el beneficio será por muchos años. Así es de que, enhorabuena para todos los habitantes, sólo de Jesús María, también de la capital y de los municipios del norte, porque también a ellos les traerá un gran beneficio. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Jesús María.